...Luciana, así que mañana prepárate que te voy a poner a mover. Aquí te esperamos, Luciana, con todo cariño y respeto y muéveme lo que quieras. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Porque hace tiempo que tú no te mueves, ¿no? Porque no te gusta bailar, porque tú me has dicho que no te gusta bailar. Ay, 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 muy bien. Bueno, seguimos con Carlos y hemos dejado dos preguntas antes del corte comercial. Un rumor que recorrió un poco las redacciones, Carlos, era de que al candidato Alejandro Toledo... ...tu caracterización les disgustaba mucho y sentía que le restaba durante su campaña. Coincidentemente, Toledo en esa semana fue al programa Amor, Amor, Amor... ...después de un tiempo, digamos, de hielo con frecuencia latina. Coincide directamente con el momento en que el sketch no es emitido... ...y mucha gente piensa que Toledo tiene que ver algo en tu alejamiento del Canal 2. Bueno, habría que ser muy suspicaz en este sentido, ¿no? El público se da perfectamente cuenta de cómo se dan las cosas... ...pero a mí eso no me consta. Yo no podría asegurar que ha sido un móvil político, ¿no? Y sin haber estas coincidencias, bueno, se han dado, ¿no? Pero la empresa tomó una decisión y yo la he aceptado. Y de la manera más caballeroza, de la manera más alturada... ...y con una gran gratitud a la empresa, a los trabajadores, a mi elenco, a Jorge... ...y a todo el público que ha seguido este programa durante casi ocho años, ¿no? Pero no podría asegurarlo, ¿no? No me consta si ha sido un móvil político. En todo caso, Carlos, antes yo he sido testigo que tu persona con Alejandro Toledo... ...tenían una relación cordial, no sé si de amigos, pero es una relación cordial... ...el libro de tu programa. En la actualidad, ¿la relación con Alejandro Toledo sigue ok? ¿O por el tema del sketch de Toledo y Elian? Que todo el mundo sabía que Elian era público, lo hizo público ella misma... ...que le molestaba, se resquebrajó esa cordialidad que existía entre ustedes. Bueno, había una gran confianza, ¿no? Yo recuerdo que fue un día de tu cumpleaños. Bueno, varias veces, ¿no? Y había que estar comprando mucho Johnny Walker. Es una broma, es una broma. Por ejemplo, ¿este año lo invitaste a tu cumpleaños al candidato Toledo? Él estaba de viaje, tengo entendido. Pero lo invité a varios y fueron al día de mi cumpleaños. Pero bueno. Pero no me ha respondido. ¿La relación en la actualidad? Yo hace años que no lo veo. No lo veo desde el último año que fue presidente, ¿no? Me acuerdo que me lo encontré, tengo una anécdota con él. Estaba en un chifa y llegué y estaba él en una reunión. Y yo le dije, presidente, ¿cómo van las cosas? Y él me dijo, ¿y tú todavía me lo preguntas, carajo? Nos reímos nada más, ¿no? Y punto, ¿no? Y nada más. O sea, tomarlo con buen humor, ¿no? Las cosas, ¿no? Beto Ortiz tiene Twitter ahora, pues, ¿no? Ya. Y en su Twitter puso que te había encontrado con Federico Anchorena, conferenciado. Y todo el mundo se enteró por el Twitter de Ortiz, ¿no? Sonó mal eso, ¿no? Bueno, pero... Todo el mundo se enteró. ¿Hay alguna posibilidad real, certera, de que Carlos Álvarez venga a Panamericana? Bueno, yo no puedo negar que ante este vínculo laboral que ya ha desaparecido, con la anterior Casa Televisora, bueno, las ofertas están ahí, las propuestas están ahí y todo es conversable, ¿no? Todo es dialogable. Y yo me siento muy contento. Si se da la posibilidad, ¿por qué no? ¿Por qué no estar aquí quien habla con su equipo de trabajo, con sus artistas y tener un programa en Panamericana? ¿Por qué no? Es una posibilidad que yo... O dos programas. O dos programas y una posibilidad... ¿Te gustaría volver a hacer trampolín Panamericano? ¿Sería hora? Mira, y me das una... Me tocas un punto muy... Una fibra muy sensible en mí, porque en este canal no solamente hicimos el especial del humor, hicimos trampolín latino durante cuatro años. Es verdad. Ayuda social total. Y en ese programa ayudamos a las fuerzas armadas, a las fuerzas policiales, a nuestros soldados, a la gente más humilde. Hicimos mucha obra social. Y fueron parte también de esos ocho años, ¿no? Lo cual agradezco al canal, a Álvaro Hipcher, que me dio luz verde para sacar adelante el programa y que ayudamos a tanta gente. Por eso ahora yo voy a iniciar. Me estoy asociando con una empresa que se llama Diferencias. Una empresa... Porque me estoy dedicando no solamente al humor, al Teatro Canú, al Festival Internacional del Humor, también estoy en esta empresa. Es una diferencia, es una empresa que da talleres para mejorar el clima laboral. Mira esto todavía aquí. Debería venir por acá a la cocina. Todos los días. Son talleres vivenciales que manejan el estrés, los conflictos laborales. El estrés de los productores, de los productores. No, y ejecutivos. Ah, qué bueno. Y los problemas que hay en la casa, no llevarlos al trabajo. Y son... Están un mandado, Carlos, están un mandado. Bienvenido. Qué bueno que tengo.